Hola mis amores, para hacer este maquillaje de Instagram vamos a utilizar una sombrita rosada esta es como un poquito durazno también y la vamos a poner en la cuenca del ojo este va a ser nuestro color de transición así que tiene que ser un color suave, mate y que sea muy fácil de difuminar, las sombras que son como polvositas siempre son más fáciles de difuminar y lo vamos a aplicar con un pincel de difuminar, que sea muy delgadito y muy pequeño para que nos permita precisión pero que sea suavecito, suavecito y peludito para que pueda difuminar bien el color sin dejar ninguna línea así muy fuerte y ahora para dejar mucho más suave esa transición del ojo vamos a utilizar un color más clarito este es un rubor y eso es para demostrarles que ustedes pueden usar cualquier cosa en los ojos un rubor, un bronzer, lo que ustedes quieran y con ese rubor lo que voy a hacer es adentrarme un poquitico más en la cuenca y difuminar un poco más arriba la cuenca para que el color rosadito quede bien suavecito ahora vamos con uno de mis colores favoritos este es purple, o no sé cómo pronunciar ese color de Jolie de Vogue, es uno de mis colores favoritos porque le favorece muchísimo a los ojos verdes y yo tengo como unas rayitas diminutas verdes en los ojos y siento que ese color lo resalta mucho así que me encanta utilizar ese tipo de colores en mis ojos y lo estoy poniendo muy concentradamente en la parte externa de la cuenca del ojo y ya cuando me queda casi nada en la brocha ya lo difumino como por toda la cuenca pero sin exagerar, sin llevarlo muy arriba para que no se nos pierda el rosadito y que todo se vea muy muy suave y también lo voy a poner en la parte de abajo del ojo para que todo tenga coherencia y se vea muy bonito y ahora para que todo se vea suave, como les digo, lo importante aquí es que no haya ninguna línea fuerte ni que se diferencien los colores así que vamos a darle otra pasadita con el rosado y luego vamos a perfeccionar esos bordes con un poquito de sombra vainilla o una sombra del color de su piel o una sombra clarita lo que ustedes tengan a la mano para que ese borde nos quede súper hiper mega suavecito y ahora vamos con la parte estrella del look y es esta sombra que se llama Maqueda y un poquitito de esta sombra que se llama Chi que es la azul y las voy a mezclar mucha cantidad de la morada y muy poquita cantidad de la azul y lo voy a poner en el párpado móvil del ojo y lo voy a difuminar un poquito hacia arriba sin llevarme demasiado arriba para no ponerle brillante a la parte mate pero sí que quede bien concentrado en el párpado móvil y en la parte de abajo de los ojos ahora con este pigmento dorado de la marca NYX que me encanta, me encanta, me encanta voy a mojar un poquitico el pincel y lo voy a aplicar en la parte interna del ojo este pigmento tiene la particularidad de que refleja la luz pero, o sea, si no está en contra la luz deja ver el color que está debajo así que si no está contra la luz se ve el rosado que está debajo y cuando sí está contra la luz se ve doradito y me parece que eso se ve hermosísimo y ahora voy a hacer lo mismo que hago siempre voy a ponerme un poquito de corrector, quitarme las ojeras y luego voy a ponerme un poquito, bueno, mucha base mucha base para quitar todas las imperfecciones emparejar el tono de la piel y que todo se vea así súper lindo súper perfecto como todas las fotos de Instagram y ahora vamos con uno de mis pasos favoritos que es iluminar voy a poner este corrector clarito por toda la mitad de mi cara no es necesario en los labios pero ahí se me fue la mano y en la parte de abajo de las ojeras y eso nos va a ayudar como a levantar esas partes del rostro que se vean un poquito más hacia adelante de lo normal y que se vea la cara como con más dimensión y más bonita y voy a sellar todo eso con unos polvos translúcidos estos no los recomiendo, los estoy sacando aquí porque eran los que tenía en un cajón pero les recomiendo los de la marca Samy y ahora vamos con el rubor este se me olvidó mostrarlo, igual que el bronzer igual que muchos productos que vienen pero ahí tienen los nombres voy a ponerme rubor, mucho mucho contorno y voy a difuminar eso muy muy bien para que se vea la piel súper suavecita y muy hermosa y ahora de iluminador voy a utilizar esta sombra de la marca Samy que ustedes saben que de iluminador me encanta se me hace súper parecido al Mary Luminizer y muchas veces prefiero utilizar esta sombra que utilizar el Mary Luminizer que lo tengo ahí a la mano pero no sé, esta sombra de Samy tiene como algo más sutil, algo más bonito me gusta más, así que se la recomiendo muchísimo y lo bueno es que es re barata y ahora vamos con los labios aquí estoy usando boge en el color durazno porque tiene unos reflejos que me parecen hermosos y la idea de los reflejos se me hizo como muy hermosa así que le estoy poniendo más reflejos utilizando el iluminador de la marca Samy ese es el iluminador oficial no es una sombra que yo uso de iluminador sino que es el oficial solo que es tan amarillito que no me gusta para la piel pero para poner encima del labial me parece que se ve precioso ahora me voy a hacer las pecas y raspe un poquito de esta sombra café le eché agua de rosas y no les mostré ahí pero le eché un poquito de ese pigmento que utilicé el de NYX y me hice pequitas por todos los cachetes y muchas en la nariz la clave de hacerse pequitas y que se vean bonitas es no hacerlas en ningún orden en particular hacerlas lo más al azar que ustedes puedan y este es el antes y el después como pueden ver todas las imperfecciones están corregidas toda la cara tiene muchísima muchísima dimensión y mi cosa favorita son las pecas que estoy hiper enamorada de esas pecas espero que este video les haya gustado sobre todo que les haya servido y les agradezco muchísimo por darme la idea de aventurarme mucho más con los colores así que si quieren darme otra idea déjenmela en los comentarios de aquí abajo recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Muah!